hola que tal amigos de youtube ronda 15 del torneo air things masters la ultima de la fase preliminar y vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro armenio nacionalizado estadounidense lebon aronian contra el gran maestro ruso andrey esipenko aronian de blancas esipenko de negras todos los detalles de este torneo están en un link que les voy a dejar en la descripción del video y sin mas vamos a saltar directo a la acción abre con e4 aqui aronian e5 caballo f3 atacando el peón caballo c6 lo defiende alfil c4 tenemos la apertura italiana y alfil c5 responde de forma clásica aquí andrey esipenko d3 sosteniendo el peón por ahí n4 caballo f6 enroque enroque torre 1 de a poco empieza a defender el peón n4 para darle la responsabilidad a la torre de la defensa de ese peón y poder ahora si expandirse en el centro con c3 y d4 que el peón dd esté libre para poder avanzar en el centro h6 evitando cualquier salto de caballo clavada molesta del alfil c3 ya preparando ya sea la expansión con e4 o con d4 en el centro d6 dándole estabilidad por ahí a su peón n5 también preparando el desarrollo del alfil de c8 caballo b2 ya viene con la maniobra del caballo típica a f1 puede venir a g3 o a e3 para mirar a las casillas en f5 y d5 alfil b6 profilaxis contra cualquier expansión que el blanco tenga en mente en un futuro ya sea b4 ganando espacio en el flanco de dama o d4 ganando espacio central juega alfil b3 aquí aronian caballo g4 intenta tomar ventaja de la debilidad sobre el peón en f2 justo en el momento que el blanco no puede bloquear la diagonal del alfil con la jugada d4 ya que existe muy buen control de las negras sobre esa casilla en d4 así que torre 2 para defender el peón caballo a5 intentando ganar el alfil alfil c2 y f5 para abrir la columna f y meter presión por rayos x sobre el punto en f2 h3 echando el caballo caballo f6 d4 reacciona en el centro bloquea la diagonal del alfil peón por caballo por se cambian un par de piezas por aquí y alfil f5 ahora toca la torre además el alfil en c2 también está por ahí en el aire y torre 1 de levon aronian de levon aronian que permite el cambio de alfiles era interesante aquí la verdad que era un poco complicado pero era interesante el sacrificio de calidad con la jugada torre g4 la amenaza actual es alfil por torre por y alfil por h6 tomando ventaja de la clavada obviamente en caso de que el negro decida comer la calidad en g4 tras h por g la idea es hacer uso de las debilidades en las casillas blancas con la jugada dama de 3 por ejemplo si el negro no atiende la amenaza juega algo como caballo c6 una jugada un tanto natural para traer al caballo el juego pues permite dama de 3 y ahora voy a mostrar nada más una línea para ilustrar todos los peligros que corre el negro si juega de forma apática no si no pone atención reiría dama h7 vemos que ese torre 8 pues intenta habilitar la casilla en f8 aquí rey f8 y alfil por h6 ya fulmina al negro tras g por h dama por h6 esto va a terminar ya en mate por ejemplo rey d7 hacke alfil f5 única rey d5 y tras dama f7 esto ya es prácticamente mate solamente queda tapar con la torre y dama por e6 terminaría en hacke mate bueno pues aronian decidió no sacrificar la verdad que era un poco complicado así que juega torre 1 permite el cambio de los alfiles esipenco abre el centro y ahora alfil por h6 le mete un sacrificio ahí impresionante leo en aronian este alfil es intocable en caso de g por h6 permitiría hacke rey h8 comes en h6 con hacke y ahora torre 6 para intentar terminar la partida con la jugada torre g6 voy a jugar cualquier cosa aquí nada más para ilustrar la amenaza por ejemplo a 6 le da es hacke rey f7 hacke rey e8 es única y torre 6 termina en mate tras dama e7 dama por e7 hacke mate tras torre 6 el módulo ya entrega aquí la torre con torre f6 y tras torre por ahora se amenaza dama g5 rey h8 y torre h6 mate así que nuevamente entrega la dama y aquí terminamos con dama de más no se viene caballo g5 dama f7 dama h7 que termina en hacke mate por eso tras alfil por h6 esipenco no se achica y le mete un contraataque aquí sacrificando la torre en f3 torre por f3 g por f3 y dama h4 ahora amenaza comer el alfil amenaza comer en h3 desafortunadamente aronian juega alfil c1 retira su alfil hacia c1 de acuerdo al módulo aquí la mejor jugada era alfil d2 para defender precisamente la torre en e1 y ahora contra d3 tocando la dama y dama por f2 ya no existiría dama por e1 por ejemplo aquí tras la jugada de 3 como si se hubiera jugado más o menos igual como pasó en la partida que ahora abre la diagonal del alfil y permite la jugada dama g3 jaque tomando ventaja de la clavada del peón de f también amenaza comer en f2 después puedes comer en h3 por ejemplo tras dama por e3 sería jaque rey h1 jaque rey g1 y esto pudiera ya terminar aquí en tablas aquí tras esta triple repetición sin embargo en la partida jugó alfil c1 y ahora la diferencia es que tras la jugada d3 dama por d3 ya no funciona por dama por f2 rey h1 vas a comer en e1 y esto va a terminar en mate igualmente aquí tras la jugada d3 supongamos que el blanco intenta jugar dama de 2 para seguir defendiendo el peón en f2 pues igualmente puedes dar un jaque rey h1 jaque y torre f8 sería bastante fuerte en amenazas comer en f2 agregar un atacante más al peón en f2 también tras torre por f3 la amenaza torre g3 que ya sería mate tomando ventaja de la clavada del peón en g3 pues es prácticamente peligroso es casi forzado ya para el blanco jugar algo como torre 3 evitar la acción del alfil y aquí puedes capturar dama por y ahora caballo c4 es una jugada fortísima le ganas un tiempo a la dama y la intención es venir a e5 para después comer en f3 con efectos devastadores por ejemplo dama por d3 caballo e5 metiendo un doble por ahí tras el jaque rey h8 ahora se amenaza caballo por f3 mate vemos que no hay escapatoria para el rey por ejemplo alfil e3 caballo por f3 es prácticamente mate tienes que comer y se acaba la partida por eso tras la jugada d3 ya se rinde le bonaronian y esta partida era muy importante como pueden ver aquí para la tabla de clasificación ya que después de estas 15 rondas los 8 que clasifican entre ellos como pueden ver aquí andreyas y penko con 24 y aronian debido a esta derrota se queda con 21 estaban empatados por cierto pero de esta ronda así que por victoria se obtienen 3 puntos recuerden que aquí cambió el sistema de puntuación así que y penko subió hasta 24 y ahora si voy a decir todos los que clasificaron están nepo carlsen artemio besipenko hansen din liren le cualiem y vincent keimer quedan fuera aronian giri pragnananda abdusatorov duda mameyarov neiman y costenio también vamos a ver como quedan los cuartos de final tenemos ahí a janepo meachi contra vincent keimer eric hansen contra andrey besipenko artemiev contra din liren y magnus carlsen contra el ecuan liem aquí podemos ver como quedan las llaves el ganador de nepo y keimer pasa aquí a esta llave mientras que hansen y esipenko el ganador pasaría a esta semifinal así que podríamos tener una final entre por ejemplo carlsen y nepo nada más para poner un ejemplo en caso de que todos avancen que ellos dos avancen no todas las fases y bueno amigos ahora si hasta aquí dejamos el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima